En SmackDown, Ron DeRose y Charlotte Flair se enfrentaron contra el reloj. Drew McIntyre derrotó a Sami Zayn en la jaula de acero. Ricochet retuvo su título. El loco Moss le dio una paliza a Corbin. Y Roman Reigns se fue a golpes de puño con Drew McIntyre. Universo WWE, yo soy Quetzal y Bulnes, reconozcanme. Porque les traigo todos los resultados del show azul en el resumen más completo que van a encontrar en español. Pero antes, apoya el contenido latino en WWE. Y deja tu like y comentario y haz que la comunidad crezca. ¿Todo el mundo listo? ¡Vámonos! La noche comenzó con una lucha en jaula de acero entre Drew McIntyre y Sami Zayn. El liberador intentó huir para ganar, pero esta vez no pudo. Oye, pero es de metal. Déjate caer, déjate caer, déjate caer. Déjate caer, déjate caer. Au, 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 au. Por la cabeza no, por las gremiñas no. Por las greñas sí, precisamente. Regresa o regresa. Au. ¿Qué va a hacer allí? Dios mío, ¿qué va a hacer allí? Mosca. Mosca, Sami. Drew. Se hubiese dejado caer. Ay, ay, ay. Ah, Superplex. Malévolo, explosivo. Sami ha caído. Estaba ya afuera. Incluso la jaula, Marcelo. Estaba afuera ya Sami. Se hubiese dejado caer. Yo prefiero que se me partan las dos piernas y no recibir una Claymore. Ah, bueno. No se trata de preferir. Se trata de que viene un 3, 2, 1. Claymore, Dios, Claymore. Se la había ganado hace un mes ya. No voy a contar, no voy a contar, no voy a contar. Con todo respeto porque es Truman Kentae. Pero me niego a ser parte de la conspiración. No te preocupes, no cuentes que el resultado es el mismo. El resultado es el mismo. El resultado es el mismo. Llegó Happy Talk con un feliz Corbin que estaba muy enojado con el loco Moss. Yo lo creé y yo lo voy a destruir. Pero antes voy a destruir lo que más quiere el loco Moss. Su trofeo de André el Gigante. Pero a Moss no le causó mucha gracia y lo atacó brutalmente con el mazo que él mismo le trajo. Y le pegó una verdadera paliza antes de eyectarlo del ring. Por el campeonato intercontinental, Ricochet se enfrentó a Shanky. Ahí tienes, papá. Te lo dije. Te lo dije. Es un hombre de gran corazón. Señor Robinson, el árbitro... Por favor, este hombre tiene experiencia. Tiene que saber que algo pasó aquí. Ya, ya, ya. Pero deja la gritadera. Mira como yo, yo. Como yo, yo. Me quejé. Como yo, yo. Buena chorrera. Se la desliza. Se la voz de encima. Uno. Y dos. Y tres. ¿Qué? Le montó el corte encima. Lo logró mantener contra la lona. Y llegó por fin el momento más esperado de la noche. El debut de Raquel Rodríguez en SmackDown. Estuvo más que cerquita. Por la unificación de los campeonatos de parejas en WrestleMania Backlash. Y resulta que Riddle dice que por qué no le ponen etiquetas con nombres a los usos que nunca puede reconocerlos. Y Randy le explicó. Riddle, aprecio eso que dices. Pero bueno, me estás diciendo ahora mismo que no puedes distinguir a los usos el uno del otro. Para nada, Randy. Yo, that is so funny. They've been here a long time. Es bien gracioso. Han estado aquí por mucho tiempo y yo nunca he tenido problema diferenciando a estos dos caballeros porque verás este. Este que está aquí, míralo. Él es la mano derecha. Lo es, sí. Él es la mano derecha, sí. Y este que está aquí, este no es más que una perrita. No, pero no, pero no. Dios mío, la firma de contrato. Dios mío. Oye, pero aquí nadie ha firmado. Pero para qué le dicen perrita a Jimmy. Pero, pero, ándale. Para qué le dicen perrita a Jimmy, compadre. No puede ser, Randy Orton. Pero a veces lo que hace falta es una chispa y nada más que una chispa. Es el hombre de más experiencia en esta guaraniga de firmar contratos. El campeón indiscutido universal de WWE, Roman Reigns, tuvo que llegar para ponerle coto a este desman. El jefe tribal rompió el contrato y cuando se lo estaba dando de comer a Riddle, llegó Drew McIntyre. El propio jefe tribal diciendo, vayan, vayan allá que no sé para qué salió este, pero, ay, ay, ay. Pero de verdad que tiene que ver McIntyre con todo esto. Él debería estar del lado del jefe tribal y los campeones de pareja de esta marca. Bueno, hace un par de semanas dijo que no respetaba necesariamente lo que hacía el linaje. Y parece que esta vez no solo lo dice, sino que viene a probar sus palabras. Bueno, todo el mundo sabe que no iba a pasar mucho tiempo antes de que quisiera meterse en la fotografía del campeonato universal. Esta vez es el campeonato unificado universal de WWE. Pero dice él, si son dos, mejor que uno. El jefe tribal, Dios mío, se va a las manos. Y el primero en tirar fue campeón. ¿Y qué pasa con los campeonatos en pareja y la unificación? ¿Se fue todo al demonio? ¡A que explore para el campeón universal de WWE unificado! Paul Heyman exigió a Adam Pearce transformar el combate por la unificación de los títulos de parejas en WrestleMania Backlash en un combate de relevos australianos. Lo se recabró y Drew McIntyre vs. Los Osos y Roman Reigns. Y lo amenazó de ir a quejarse a la junta directiva si Pearce se negaba a oficializarlo. Así que a Pearce no le quedó de otra. Naomi se enfrentó a Shayna Baszler en un mano a mano y la derrotó luego de que Shayna se golpeara duro la cara contra el esquinero. A Nati no le gustó el resultado y atacó a Naomi y todo terminó en un castigo durísimo a las campeonas, sobre todo para el brazo de Naomi que acabó mal. Xavier Woods se enfrentó con Rich Holland y a pesar de que se llevó una buena paliza, le ganó con un roll-up estilo Pat Patterson. Sheamus indignado retó a Kofi a un combate también y el Dinamo con Dreadlocks aceptó. Y... ¡Oh, qué linda rodilla! Le movió las cordales y... ¡Broky! ¡Ay, Dios mío! Le arrancó hasta los moñitos. Se va. Uno, y dos, y tres. Me da lástima porque me parece que Kofi es grandioso. Lacey Evans sigue abriendo su corazón contándonos su conmovedora historia. En el evento estelar llegó el reto de Me Rindo contra Reloj. Ronda Rosie comenzó enfrentándose a Shotzi. Le llevó un minuto y 41 segundos a hacer que Shotzi se rinda a la mujer más mera del planeta. Charlotte se enfrentó a Lea, pero la chiquita no se le iba a poner fácil y Charlotte no pudo superar el tiempo de ronda. La reina se enojó y la ligó el menos pensado. Y la gente le está gritando además, te rendiste. Recordándole lo que pasó en WrestleMania. Que el árbitro nunca vio de paso, o sea que no existió. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, el hombre de la campana! Eres estúpido, ¿cuál mal puedes hacer tu trabajo? Le dicen. Yo no soy estúpido. Ese estúpido es la casa. ¡Oh! Dios mío, a la cara. ¿Vieron esa patada? Pero ahora está culpando a Drew Wulak. Pero por favor. Una deficiencia con el hombre de la campana. Aparentemente percibió a la campeona. Bueno, y es el cronometrista. Igual está encargado del tiempo. Pero oye. Pero por favor. Total. No es la primera vez que él se mete en la vida de ella y ella tiene que leccionarlo. No cuando Charlotte quería. No de acuerdo al criterio de la campeona. No, no, no. Charlotte, por favor. Esto es innecesario. ¡Oh! Así se tocó una campana. Le dice la campeona. Cuán difícil es tu trabajo. Le dice luego del campanazo a la espalda. Ella no se podía quedar con la humillación. Ahora el humillado es otro. Hasta aquí todos los resultados de SmackDown. ¿Cuál fue tu momento favorito del show? Cuéntamelo en los comentarios. Y recuerda que para estar al día con toda la información del show azul, manténganse atentos a todos los canales de social media en WWE Español. Gracias.